La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, en producción con Telepacífico, presenta Cuentos Verdes Nos preparamos para seguir caminando en esta expedición, lo único que sabemos es que queremos llegar al Páramo del Duende y que tendremos que caminar 9 horas hoy, así que a caminar se dijo. Ya este es el tercer día de la expedición Cuentos Verdes al Páramo del Duende. Tercer día, hemos caminado aproximadamente hora y media por este bosque subandino a 2.700 metros de altura sobre el nivel del mar y tenemos una temperatura promedio de 15 grados centígrados. Hemos caminado por bastante hojarasca, el suelo está lleno de bastante abono y eso hace que el suelo esté un poco más blando. Pero hemos visto interesantísimo todo el proceso, como las hojas se van descomponiendo para formar ese abono natural que necesita el suelo y poder conservar todos estos bosques de nuestra cordillera occidental en el Valle del Cauca. Y seguimos subiendo por bosques altoandinos, los bosques más próximos al ecosistema Páramo. Bueno, estamos a 2.800 metros y estamos viendo un bosque altoandino que está distribuido entre la franja de los 2.800 aproximadamente y el límite inferior del Páramo o Subpáramo. Entonces, lo que tenemos aquí es un ecosistema de bosques altoandinos que en gran parte del país se ha venido deteriorando, se ha venido acabando por la apertura de tierras para el pastoreo, fundamentalmente la frontera agrícola. Y pues aquí tenemos una muestra muy representativa de lo que es el bosque altoandino en su forma sin intervención. Esto está relativamente conservado y pues es una de las importancias grandes de este sector, de esta zona. Y así como vemos con frecuencia los troncos de los árboles cubiertos con distintas clases de musgo, también alzamos la mirada y vemos las bromelias que se cuelgan entre los bosques. En términos sencillos, son especies vegetales que acumulan agua en el aire. En ellas viven algunas ranas pequeñas y mientras las miramos, David encuentra algo. Se puede distinguir bien, digamos, la garganta blanca y el pecho blanco. Y la rabadilla, la parte de abajo, la rabadilla roja. ¡Oh! Es un espectáculo. Estos animales también son crucívoros y ese pico tan grandote que tienen es para poder alcanzar las fruticas más lejanas de las ramas. Ahí se están moviendo. ¡Oh! Qué bacán. En el camino también encontramos este clorornis. Y ya llevamos casi 5 horas caminando y nada que encontramos agua para tomar. Sabemos que hay bastante del líquido acumulado en el páramo, pero por el camino casi no. Y por fin, 5 horas después de haber empezado a caminar, encontramos una pequeña quebrada de aguas cristalinas. Aproximadamente a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar y con una temperatura promedio de 15 grados centígrados, nos hemos encontrado esta quebradita que hasta el momento no tiene nombre y hoy la vamos a bautizar. Entonces es muy importante que esto lo cuidemos, lo conservemos y por eso vamos a echarle un poquitito de tierra aquí a nuestro amigo para que... ¿Y esta tierra en la cara qué significa? Tiene un significado especial, que nuestra Pachamama, que es como la llamaron nuestros antepasados, la madre tierra, la madre tierra, que no la intervengamos. Además la naturaleza permanezca y el bosque se da cuenta cuando uno viene con buenas intenciones, eso uno lo comprueba en estas expediciones. Bueno, y vamos a bautizar esta quebrada, no tenía nombre, le vamos a llamar como nombre, chambo, como apellido Kikawa, Kikawa, que significa olor a monte. Ya pasamos por Giloseco y estamos a pocas horas del páramo del duende. En el próximo Cuento Verde por fin llegaremos a nuestro destino. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca ¡No a nuestros cuerpos! ¡Estaban en tus cuerpos!